Bienvenido a la continuación de El Coquillo Taco Internacional, un episodio especial en el cual contamos con la visita de Rómulo desde Miami, Rubén Feliz desde España. Muchachos, Rómulo, Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por tenerme. A ti, a vosotros por invitarnos. Oye, para hacer un pequeño recap de la continuación de aquel episodio, una pequeña introducción individual, quiénes son, de dónde son y sus últimos trabajos de anime. ¿Qué tal, Rómulo? Rómulo Bernal, director y actor de doblaje, director musical del estudio The Kitchen en Miami. He participado en los animes, a ver si me recuerdo, uno que se llama... Ay, se me olvidó, quería empezar con el otro. Bueno, vamos, Orient, Orient, Orient. Quería empezar con esa, la última que hice, Orient. Akuda My Drive, donde interpreto a Asesino, y My Hero Academia, donde hago Katsuki Baku. La cual está en tendencia ahora mismo, ya que My Hero Academia está rompiendo con las redes sociales, yo creo que desde lo original en subtítulos y hasta en los doblajes, porque la drama en este season 2... Hace tiempo, My Hero Academia subió la adrenalina, y desde que comenzó este season reciente, empezó en 100. A golpes, exacto. Yo soy uno que empecé como que yo, ay, fíjate, ya es muy temprano para esto, pero aquí estamos. Sí, normal empieza con algo, dijero, un festival, algo así, un trama en la escuela, no, de una, pa, pa, ya gente muriendo, batalla, no, 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 fuerte, fuerte, fuerte. Literalmente, literalmente empezar con el operativo. Esto está pasando, bueno, pero tío, vamos a partirnos las manos ahora, vamos ya. Y Rubén Feliz. Pues, soy Rubén Feliz, y los últimos animes en los que he trabajado han sido, así que recuerde, dos películas de cine, una fue One Piece Film Red. Nice. Otra fue, una que se llamaba Hasta la Vista Don Gliss, y luego estrenos en plataformas y DVD, los últimos últimos han sido también Akudama Drive, Apare Ranman, y más conocidos, la cuarta temporada de Haikyuu, y la cuarta temporada de Ataque a los Titanes. Nice. Nice, que también la suerte y el privilegio de dirigir, y más, más, todavía reciente, pues la primera parte de Spikes Family, que está en Crunchyroll. Hoy, ayer justo estrenaron el capítulo 9, y esta mañana lo he visto, y la verdad es que está siendo muy, muy divertido ver el resultado final, que no ves hasta que ya está en televisión, y ves cómo coincide todo, y dices, bueno, sí, se ve distinto a cómo se ve en la sala. Exacto. A veces mejor, casi siempre mejor, así que ha sido muy, muy, muy divertido, la verdad, verlo. Oye, y el que acabas de mencionar, yo creo que uno de los temas, no sé, yo creo que Ed me va a matar, porque él pasó como cinco minutos preparando el libreto, ya lo estoy cambiando, con la parte cultural del anime, ya que mencionaste. Entiendo yo, no quiero decir por primera vez, en una de las raras ocasiones, y al fin me alegro que esto está pasando, con aquellos que estamos siguiendo la tendencia de los anime, las redes sociales y las plataformas, especialmente ahora que aquí en los Estados Unidos. Estados Unidos, pues aquellos que están por Estados Unidos, pasó un cambio en la industria bastante chévere, en la cual Crunchyroll, Funimation, comprado a Crunchyroll, y en vez de mucho pensar que han eliminado el nombre de Crunchyroll, lo que convirtió en Funimation, ocurrió lo contrario, adoptaron el nombre de Crunchyroll y la plataforma, y se convirtió en Crunchyroll, comprado por Funimation, quien es dueño, el dueño es Sony. Con ese cambio que ocurrió acá en la industria, rápido se abrieron preguntas, cómo se va a mover el mercado, quiénes son los nuevos competidores de Crunchyroll, y eso tenemos también Netflix, Hulu, Amazon, que Amazon también dio una movida muy fuerte con Evangelion, que muy poco lo esperábamos, y en la misma vez hay otras pequeñas, no muy pequeñas competencias que están surgiendo, como High Dive, que eso pues trae otro doblaje, sin embargo, a esto traemos la pregunta de cómo se va a mover el doblaje para Estados Unidos, Estados Unidos no tiene el lenguaje oficial en Estados Unidos, para sorpresa de muchos, aunque la mayoría, el lenguaje que más se habla es el inglés, sin embargo, con la gran diversidad de cultos en Estados Unidos, se requieren diferentes doblajes para Estados Unidos, diferentes audiencias, con esa premisa, nos encontramos una sorpresa que Crunchyroll no solamente trajo el doblaje de español latino, sino que hace unos pocos meses también comenzó a agregar a la biblioteca de Estados Unidos el doblaje castellano, una movida que yo sé, no recuerdo haberlo visto en mi vida, para ser honesto, solamente Netflix era el que traía un doblaje castellano o latino, pero traen ambos, es raro verlo. Cultural, ¿cómo te describen la cultura del anime en sus respectivas áreas, empezando con Rubén, que está en España, después seguimos con Rubén, que está acá en Estados Unidos, en el estudio de Miami? ¿Puedes especificar más la pregunta? Claro, pero desde la parte de la audiencia, tenemos este obviamente... Vale, claro, es que la cultura del anime, depende desde qué perspectiva es una respuesta u otra, desde la parte de la audiencia, justo ayer, por ejemplo, fue el salón del manga de Barcelona, se hacen varios durante el año en varios territorios de España, y ayer, por ejemplo, había varios stands. Yo creo que hablar de los stands de los mayores representantes de anime en España os va a dar toda la perspectiva, o a quien lo pueda estar viendo esto, de cómo funciona. Había los dos stands más grandes, eran dos, uno era Crunchyroll y otro era SelectaVision. SelectaVision es la distribuidora que ha licenciado todo lo que os he dicho. Es cierto, Spikes Family, que sabéis de qué es de Crunchyroll, Ataca a los Titanes, Kimetsu no Yaiba... Todos, seguramente, Haikyuu, Panmachi, Apare Ramman, el que tengo en común con Rómulo, o sea, todos, todos absolutamente. Es de... ¿Ahora ha ocurrido? Creo que esto es una pregunta, es una respuesta de otra pregunta, pero creo que es una curiosidad que es muy, muy interesante, y está siendo muy noticia en el Twitter España, del territorio anime. Y es que la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba es una licencia de SelectaVision, ¿vale? ¿A qué se refiere eso? Eso significa que SelectaVision es una distribuidora, como Crunchyroll, no tiene plataforma, entonces, o bien lo vende a plataformas, o bien lo saca en físico, en DVD o en Blu-ray, de esto hablamos la última vez, me parece, ¿no? Que era raro, pero es verdad que se suele utilizar un formato físico coleccionista para personas que son muy fans y tienen en su armario o en su estante, pues, todos los animes y los capítulos colocados en orden, etc. Esto significa que SelectaVision es la que se encarga del doblaje. Y así fue el estreno en cines de Kimetsu no Yaiba, el tren del infinito, la primera temporada, y suya es la segunda temporada. ¿Cuál ha sido la noticia bomba? Que la segunda película de cines de Kimetsu no Yaiba, que se estrena el 3 de febrero en cines, no lo ha licenciado SelectaVision, se le ha adelantado Crunchyroll. Y eso ha abierto un debate enorme que significa, entonces, ¿qué va a pasar con el doblaje? Si hasta ahora se ha estado recargando SelectaVision, van a mantener todas las voces del doblaje, va a haber ese cuidado, va a significar algo para SelectaVision. La tercera temporada, ¿de quién va a ser? ¿De uno o de otro? Y entonces está, para que veáis un poco cómo está el tema de la competencia ahora mismo en España, creo que no hay mayor ejemplo y más bueno de cómo está viéndose la cosa y también un síntoma para los fans de que hay gente peleando por el mismo producto, significa que hay una competencia viva y significa que hay un interés por el anime. Y al final, como fans del anime, es una buena noticia, no buena para las empresas, pero que será para los consumidores. Pues sí, la competencia da mayor calidad, mayor cuidado del producto, hacerlo mejor todo para ser el que se lleva a parte del pastel. O sea que, con esto he contestado una pregunta que me has hecho y otra que no me has hecho, pero que creo que iba muy bien encaminada. Y creo que veis un poco cómo está el tema de los espectadores y también cómo está la perspectiva de la empresa, que están como al acecho de a ver con quién se hace la licencia de distribución y explotación desde Japón. Porque al final la distribuidora que más paga, o la que antes paga, es la que obtiene los, digamos, derechos de explotación en su país. Así que, tienen todo, digamos, sí que es verdad que sé que tienen que seguir unas normas dictadas desde Japón, desde el cliente original, pero al final son los que tienen la potestad de dónde emitirlo, cómo emitirlo y cuándo emitirlo en el país en el que residen, en este caso España. Así que, la verdad es que está habiendo bastante, bastante movimiento en este momento. Y, por cierto, como último, y para que sepáis, desde One Piece Film Red, ha habido un movimiento que lleva, sabéis, latente desde el 2010 o 2012, que se dejó de emitir en español el anime One Piece en televisión pública. Está habiendo un resurgir sobre varias especulaciones que dirían, yo no me lo creo, pero tampoco, ojalá fuera verdad, que dicen y piden que One Piece se retome su doblaje en castellano. Oh, wow, eso es grande. Eso es grande. Sí, se quedó como por el 200 y poco, se quedó por Ennis Lobby. Entonces, tienen mucho trabajo hasta alcanzar los mil episodios que están en japonés. Eso es bastante, sí. Pero esa parte, como que no la entendí bien, ¿por qué fue que ellos pararon? Si One Piece ha sido una serie tan exitosa. Porque hubo una, en ese momento había un canal, que creo que lo mencionamos la última vez, que era solo de anime. Tuvo muchos nombres. El último creo que tuvo era Yetix, pero también se llamó anime no sé qué, no sé. Entonces, al final, es una televisión pequeña, pagando un doblaje muy largo y muy caro. Y supongo que les dejó de salir a cuenta o no se esperaba, no era tanta la gente que, los espectadores que esperaban tener y lo dejaron. Claro que no estaba la realidad todavía de las plataformas a nivel mundial. Entonces, las especulaciones no son que una televisión pequeña lo compre, son Netflix, Amazon, HBO, Disney Plus. ¿Se interesaría en comprar los derechos de explotación y doblaje de One Piece en castellano? ¿Se retomará el elenco del 2003? Y ahí está la gran noticia y la especulación. En realidad, no hay nada a efectos prácticos, pero para mí el síntoma no es que vaya a pasar, para mí el síntoma es que la gente quiere que pase. Dame a jalar tu punto a Norteamérica, porque traí esta algo muy interesante y me he puesto a pensar, y Romulo, confirma conmigo. Y voy suave, pues tampoco yo quiero meterme en el dios caliente con las empresas. Acá en Norteamérica, está ocurriendo que mencioné High Dive, una de las nuevas importadoras. No es nueva, pero está surgiendo ahora el nombre de importadora. Y en la comunidad, antes la comunidad no le importaba tanto quién la traía, hasta yo diría que los últimos 5 o 6 años, donde hay más, se conoce más cómo fluye, y obviamente más interés por el doblaje. Cada vez que mencionan High Dive, los fanáticos hacen, ¡Yay! Porque los, uno, la compañía es lentísima, lentísima, lentísima doblando, y dos, no dobla español. Dobla solamente a inglés, a qué lenguaje a inglés, y a B, yo no soy un ejemplo que dobla español, no conozco un antepresente, tengo un compañero que trató de contactarlos, y hablar con ellos, y le dijeron, sí, estamos haciendo doblaje con Argentina, pero no dejaron más nada, y no hemos visto nada. A la misma vez, Disney Plus, que es uno de los que está entrando al ánimo, es que muchos estamos como que, ¡Ay, Disney, no te metas! Disney, ya tú tienes monopolio, da nombre aquí. Hizo lo mismo este año, empezando con una de las series que pegó mucho, en Asia. ¿Cómo es? Ayúdame, el nombre de las series. No solamente Bleach, trajeron Rendering, Summer Rendering. ¿Cómo es Rendering? Summer Rendering, que fue la primera. Sí, pero esa la dejaron, esa la dejaron internacional, esa no la trajeron directamente a Estados Unidos, y eso todavía no la han hecho el Simulcast acá. Ah, eso iba. Disney es otro de los casos, que está licenciando anime, pero la importación es la velocidad. Crunchyroll, pues tiene, no sé, Crunchyroll ya conoce la fórmula, es bastante ágil en el doblaje. Rómulo, acá en Estados Unidos, ¿cómo tú ves esa cultura del anime respecto al doblaje, la aceptación y la demanda? Bueno, me he dado cuenta, bueno, me imagino que ustedes han visto, conocen Tsunami, ¿no? En esa época, ahí era el único lugar donde uno podía ver anime, y eso era como que a las 2 de la mañana, uno se tenía que desvelar, y ahí te aparecía Kawaii Bebop, Evangelion, pero ya con el pasado de tiempo, pues yo me he dado cuenta que hay como que una carrera ahora para las empresas hacer doblaje de anime, porque se han dado cuenta la importancia y pues el peso que tiene el anime, y por eso ahora, o sea, en mi opinión siento que Crunchyroll todavía es el que está dominando, al menos aquí en los Estados Unidos, pero Hulu también tiene, Netflix tiene, Amazon tiene, pero no siento que tienen, al menos no he visto, un catálogo así inmenso como lo tiene Crunchyroll, y creo que ahora Tsunami de nuevo ahora está estrenando anime, ahora, una cosa curiosa, lo de español, como ustedes saben aquí hay muchas culturas aquí en los Estados Unidos, al comienzo no, como que no era común los doblajes en español, pero te puedo decir que por experiencia, cuando yo he ido a las convenciones, porque me han invitado como actor de doblaje latino, yo iba, yo, cool, yo voy como para fanboy, porque voy a estar con otros actores y conocerlos, y ah, fírmame esto, pero me he dado cuenta que había gente que conocía el doblaje en español, y yo me quedé asombrado, digo, o sea, no por como que menospreciar que la gente no consumiera aquí, pero o sea, era más de lo que me esperaba, mucha gente se me acercaba y me decía, ay, tú haces la voz de este personaje, sí, yo lo vi, yo digo, ah, cool, cool, pero en español, sí, en serio, sí, 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 con mi familia, que es un tema que creo que tocamos en la entrevista anterior, la importancia del doblaje, que no solo es que, ok, lo quiero doblar en español, pero simplemente el hecho que se puede hacer el doblaje en diferentes idiomas, es poder transferir y contar estas historias lindas y profundas en otras culturas, entonces debido a eso siento que ahora como que se está haciendo más popular el doblaje, al menos aquí en Miami, porque aquí en Miami también es una cultura bien mixta, gente que han emigrado aquí y sus hijos igual siguen viendo sus animes en su idioma preferida, y pues yo he visto mucha importancia y mucha gente que sí, que viven aquí en los Estados Unidos, que sí le importa y sí ven actualmente los doblajes de anime, lo cual imagínate yo que hablo español, mi familia es latina y me cría aquí, aún así yo no consumía en ese entonces mucho doblaje en español, también que no existían muchas fuentes, pero sí men, o sea es impresionante la movida aquí de la cultura latina, de los doblajes y no solo anime, sino en general series y también animaciones que no tienen que ver nada con anime, que la gente sí está consumiendo bastante aquí en español, así que yo creo que el futuro es muy brillante, y por eso siento que hay como te expliqué esa carrera de tratar de doblar todo lo que se pueda, porque es un mercado que imagínate siempre hay un anime nuevo, entonces ahorita Chainsaw Man, eso ya explotó, entonces ya todo el mundo hay el doblaje español, o sea nunca creo que va a faltar trabajo en el respecto de anime, y pues con eso te digo que sí, yo he visto en mi experiencia aquí en los Estados Unidos, que sí se está consumiendo más y más, no solo el anime, pero también el doblaje en español, lo cual yo a mí me sorprende muchísimo, eso no me lo veía venir así. En esa línea es impresionante, y esto es un efecto cascada, entre más gente de por sí ver anime, la cultura de anime se nutra más, más sus subdivisiones, doblajes y todo eso se siguen nutriendo, que realmente yo entiendo que ese es el efecto que estamos viendo, para tomar diferentes temas que hemos dejado en el tintero, el high-tech ahora mismo tiene por ejemplo, Deminence in Shadow, y sacó Made in A Beast, de las temporadas pasadas, y tiene también de esta temporada, tiene Peter Green que se desheche, pero también tiene su fanshop, sacó Birmingham Gold, que cuando vienes a ver, ya ellos tienen ciertos nombres, que no son pequeños, que están llegando al menos dentro de este conjunto de animes que se van estrenando por temporada, que es importante, estaba viendo y ahora brincando un poco a lo que nos estaba comentando Rubén, de Selecta Vision, esta gente anda desde el 1984 en España, o sea que esta gente lleva ahí dando palos duros, y hasta el control, eran casi los únicos. Por eso que básicamente lo que está pasando aquí, y mi respuesta educada es, que Crunchyroll lo que está ahora es, con el apoyo de Sony más agresivo, tratando de acaparar esos mercados, y voy a dar ahora otro ejemplo con Hyda, Hyda es la cosa de Shadow, de... ¿Cómo se me acaba el nombre? Sí, de Mines of Shadow, lo saca, pero Crunchyroll es que licencia uno de sus juegos, como que está detrás del juego realmente, que tú vienes a ver que ya empiezan a, a ver lo que es una batalla real, entre estas compañías, donde no importa no solamente la animación, también el juego, todo, todos, estamos viendo bastante graciosos. Estaba comentando que ayer, fue el salón del manga de Barcelona, justo, Crunchyroll anunció, tres cosas, es que, justo me había salido, ahora en castellano, acaban de anunciar, acaban de anunciar, hace tres horas, que van a seguir la parte dos de Spike's Family doblada, que van a doblar, Doctor Stone, y que van a doblar, Link, Click, y además, ya os puedo decir, por si no lo sabéis, que hace dos semanas estrenó, Mob Psycho en castellano. ¡Wow! Sí, y Mob Psycho está ganando gente, con gusto y ganas, de hecho, tengo que verlo. Oye, eso me encanta, te digo, mira, la diferencia que yo me he dado cuenta, entre Funimation y Crunchyroll, que cuando estaba Funimation activa, para ver los doblajes, de otros idiomas, que no sea inglés, tenías que tener una VPN, y todo eso, pero, pero con Crunchyroll, te lo da todo, hasta en alemán. Sí, 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 todo, todo. Eso es increíble para mí, eso es impresionante, y ahora castellano, that's awesome. Sí, sí. Sí, y eso, directamente, Rómulo, contigo, te acuerdo en la biblioteca, que han eliminado esa barrera, al fin, de parar, compartir el material, porque VPN, para mí, es un dolor de cabeza. Sí, sí. No, y que es estúpido también, el hecho de que tú tienes que poner barreras, para, o sea, es internet, es global, porque tú lo vas a dejar, a una sola región, cuando tú tienes personas, viviendo en diferentes sitios, y tú no sabes, o sea, cuál es el lenguaje que ellos prefieran. Bueno, yo tengo un poquito de respuesta en eso. sí. ¿Cuánto dinero tú necesitas, para conocer eso? ¿Cuánto dinero te vas a tomar? ¿Cuánto dinero? Ya tú lo tienes en la plataforma, ¿cuánto dinero te va a tomar al quitar esa barrera, para que simplemente una persona no pueda escuchar? Es la pregunta más técnica, que es justo, la duda, no todo el mundo conoce de network y redes sociales, cuando principalmente hoy en día, que todo es cloud version, cloud, no cloud version, para tomar la nube, muchas veces, las compañías, que demandan nubes, tienes que pagar por tu servidor de localización, y cuando tienes una conexión internacional, así tienes que también, reforzar esas conexiones, por lo tanto, si tu biblioteca, uno, localización de bibliotecas, dos, el network, para la aplicación, tres, legalmente, muchas veces, las leyes que hay en Estados Unidos, México, España, Canadá, Europa, España, limitan el comercio de internet, sobre todo, para estar hablando internacional, por lo tanto, si yo tengo mis bibliotecas en Estados Unidos, no estoy diciendo que es este el caso, por un ejemplo, digamos que mi biblioteca virtual, vive en Estados Unidos, pero yo quiero comercializarla en España, muy posiblemente, yo te voy a pagar taxes en Estados Unidos, por el material que estoy vendiendo, y taxes en España, aunque estoy declarando que mi tax, mi producto vive en Estados Unidos, pero el tax de importación, tengo que pagarlo a España, es complicadísima, y eso es, disculpa, super rápido, eso no lo tiene ni Netflix, ni Amazon, ni HBO, ni Disney Plus, no lo tiene nadie, entonces, para mí, la única respuesta posible, a este suceso histórico, es muy fácil de adivinar, se llama Sony, exacto, oye, eso es increíble, yo trabajo con muchos músicos españoles, pues soy cajonero flamenco, entonces siempre me dicen, oh, quisiera ver el doblaje, pero no sé dónde verlo en castellano, entonces, ahora que sé esto, oh, cuando le doy la noticia, qué cool, bro, eso, te lo digo, tú no entiendes, eso, el hecho que yo siempre soy bien apasionado, en el efecto de que se puede transmitir esas historias, en diferentes culturas, entonces, saber que ahora va a estar el castellano, cuando le diga a mis amigos, se van a poner feliz, qué cool dato, no sabía eso, that's cool. y aquí estamos discutiendo un punto importantísimo, como tú bien dices, Romulo y Rubén, que es, que Crunchyroll está rompiendo barreras por diseño, ahora mismo en su mercado, porque está detrás de él un gigante, que a lo mejor es un poquito más difícil para selecta visión, que ahora mismo tú entras a selecta visión, tienes simulcast, pero tú no puedes verlo, nosotros no podemos verlo por estar acá, que es, como muy bien dice Rodix, algunos elementos post-mortem, que después que tú firmas el contrato, pero hay otros elementos contractuales, donde muchas veces el anime te pide y te limita su venta a través de mercadeo, a través de las diferentes localizaciones, y las compañías tienen que proveer un sistema robusto para que eso no se vea, la gente lo sobrelleva con VPN, pero a nivel legal al menos está la intención de la compañía para tratar de limitar su exportación, así que a nivel legal, muchas veces hay unos monstruos ahí que ni nos enteramos, y es lo que estas compañías utilizan, y volvemos, ahí es grande la sorpresa de cómo Crunchyroll, Sony, se ha movido detrás de Crunchyroll, una compañía pequeña, ha abregado todo ese elemento legal, que la gente probablemente no se ha dado cuenta, y ahora mismo estamos disfrutando de esto, sin darnos cuenta a lo mejor de todas las cosas que han estado ocurriendo, tras bastidores. ¿Cómo ven las diferencias? ¿Cómo ustedes explican, describirían a Romulo y Rubén, sus estrategias mercantiles en sus localizaciones? Y si a lo mejor podemos encontrar alguna diferencia como parte de la narrativa. ¿Al respecto de qué? ¿Cómo promocionar los trabajos? ¿Cómo promocionan? ¿Cómo se ven? Desde el doblado, ustedes nos han dicho que lógicamente cada persona está pendiente, a dónde se está moviendo, quién está contratando, hasta cuando llega este producto finalmente a los clientes, a su audiencia. Hay diferentes estrategias. Es algo bien extraordinario, porque ahora con YouTube y las redes, o sea, todo el mundo tiene una voz, y entonces la gente que está bien involucrado en esta industria, siempre están al día, a dónde se va, a dónde se lleva. A veces yo uso las redes para yo enterarme, si mi producto va a otro lugar, o cuándo se estrena, porque esta gente sabe más que yo. Y siento, como te dije anteriormente, que dicho a esto, o sea, la gente se ha puesto las pilas con el anime. Entonces, la manera que yo he visto promocionar, o entrevistas como estas, o básicamente, o sea, usando las redes Twitter, poniendo imágenes, yo he visto por lo menos actores, amigos míos, en Texas y en Los Ángeles, que cada vez que se estrena un episodio, ahí ponen un post, hoy me pueden escuchar en tal episodio, gracias a tal y tal y tal, y así se empieza a mover la cosa, como yo he visto. Justo hablando de este tema, sigo un actor de doblaje español, que es de Madrid, que se llama Roderick Martín, y es la voz de Morty, Enrique Morty. Nice. Desde la temporada 1, entre otros muchos papeles. Y justo hizo en Instagram, como una publicación que me gustó mucho, que era como, era fascinante. Actores de imagen, llamamos actores de imagen, a los actores de televisión, que no son ni de teatro, ni son de doblaje, son los star talents, de televisión, pues de cine, o de Netflix, o de plataformas, o lo que sea, ¿no? Entonces era como, actores de imagen, en doblajes de cine. Por ejemplo, Universal, ¿no? Yo no sé si os ha ocurrido, es algo histórico, se hizo el doblaje de, el trailer de Mario, la nueva película de... lo polémico. Y en España, ha ocurrido una casualidad tremenda, que es que los actores de doblaje habituales, de los de Mario y Luigi, en la vida real, son hermanos. Guillermo Romero y Rafa Romero. Una cosa increíble. La gente lo ha interpretado como claramente una señal del universo de que tiene que ser así. Y el 99% de todo... Os invito a que vayáis a Universal España y vayáis al trailer y entráis en Twitter y flipéis. El 99% de los contrarios son Universal, queremos este doblaje, no queremos doblaje con famosos, no queremos que lo doble la cara guapa de no sé quién. La gente es súper enfadada porque últimamente en los doblajes siempre hay un star talent. Siempre. Que no es profesional. Entonces, la reflexión de Rodri Martín era actores de imagen en doblajes de cine, actores de imagen en doblajes de dibujos, actores de imagen en audiolibros, actores de imagen en todos los sitios. Y era cuando los actores de doblaje vamos a cuidar nuestra imagen. Esa era la reflexión. Porque era... ¿Por qué lo hacen? Por marketing. ¿Por qué lo hacen? Por marketing. ¿Por qué lo hacen? Y entonces, entonces la respuesta de Rodri Martín era cuando vamos a entender los actores de doblaje que el marketing ahora ya es importante. Y me parece muy, muy interesante porque creo que marketing y anonimato son totalmente contraproducentes. Sí, hoy día sí. E incluso, hablando de eso, que era parte, estamos en el tintero de este tema y bueno que lo traemos ahora mismo. En Japón, cuando se habla de la cultura del anime, sobre todo el actor, los voice actors, el actor de voz literalmente carga con el peso del personaje no existente, ficcional, en realidad real. Cuando observemos las presentaciones de anime, anime, o todas estas presentaciones en Japón literalmente son audiencias gigantescas. A los conciertos de Mana, a los conciertos de, entonces es más de gente, entonces, ¿por qué hay un concierto? No, 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 que van a presentar al actor de voz, va a presentarse y literalmente aparece hasta un medio episodio de podcast de YouTube que ella va a hacer invitación, entrevista, son buenísimas, pero en Japón el personaje de voz carga con el peso de ese personaje ficcional y lo representa. En Puerto Rico eso no existe, para nada, para nada, Puerto Rico es muñequito e incluso Puerto Rico se ridiculiza, se ridiculiza animación, punto, se ridiculiza y cualquiera de Puerto Rico quiere decirme lo contrario, bienvenidos allá, tenemos un uno a uno, pero Puerto Rico se ridiculiza en la cultura. En Estados Unidos entiendo que está comenzando y en México está comenzando mucho más, está más agresivo, comparemos esas culturas de la audiencia respecto al actor de voz representando a un personaje, Rubén. Es que no podemos compararlo jamás porque en Japón no es doblaje. Claro. Es que es otra cosa, es que son artistas de voz, entonces para nosotros siempre va a estar a pequeña escala porque nosotros no somos los creadores del anime, llámalo y es otra cosa distinta, que no es anime, es otra cosa y se hace popular a nivel, no, pero esto era una animación, sí, pasamos el manga a formato televisivo, entonces lo llamamos anime y de repente lo peta en el mundo entero. ¿Cómo? ¿Perdón? Claro, el artista que pone la voz a eso, que crea Yuki Kaji, que pone la voz al 80% de todos los protagonistas desde el 2000, obviamente lo conoce cualquier persona, quizá mi padre, si yo fuera japonés, le sonaría la voz de Yuki Kaji como le suena el nombre de David Bisbal, aunque no haya ido a un concierto de David Bisbal. Entonces, la pregunta para mí, para hacer el equivalente es, ¿la voz de Kristen Dunst o de Uma Thurman en Japón tiene alfombra roja o solo los artistas de anime tienen alfombra roja? Porque entonces sí que estaríamos en igualdad de condiciones. ¿Sabéis lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Estoy distinguiendo entre lo que es el doblaje, que por supuesto lo hacen en Japón y me hace mucha risa cuando veo, no sé, Antonio Resines, que es un actor como muy famoso de televisión español doblado en japonés y eso ocurre, supongo que es muy gracioso, pues no sé, imaginaos, porque existe Cantinflas en japonés. ¿Qué? Claro. Entonces, claro, ¿ese actor de doblaje japonés es conocido o solo lo son los artistas que son actores de voz que no actores de doblaje, pero que también hacen doblaje? Ahí yo entiendo que va a depender de la base, de los fanáticos y lo bueno que tienen los fanáticos del anime es que son bien energéticos, para bien o para más. Yo creo que esa es la gran diferencia. Sí, sí, sí. Son los hinchas de la televisión, de los cinematográficos. Sí, y eso permite esa energía permite a lo mejor que lo que antes no se les respetó o se les dio su espacio que sea ahora, se les traiga más visibilidad y ustedes puedan tener esa esforma roja de alguna forma accesible, que es lo ideal porque realmente es un elemento creativo. No solamente es el que hizo el manga que tiene una expectativa que pasó al anime que la estuvo dirigiendo, que en el anime guió a esos actores de voz en aquel momento. Son ustedes que llenan esos vacíos culturales también para poder hacer un producto que todavía sea comercial. Que realmente siempre hay un elemento creativo en todas sus partes y hay que quitarse el sombrero. Pero no necesariamente todas las audiencias o toda la base fanaticada entiende eso y trabaja para eso o da la energía para que eso ocurra como pasa en el caso de Universal ahora, que están a Universal yo no quiero esto, yo quiero esto. Ahí están canalizando la energía, yo entiendo de una forma positiva porque están manteniendo esa esencia de la base, de lo que ellos esperan, de sus expectativas, se están dando respeto de alguna manera. Pero es mucha energía que están emitiendo el proceso. Nunca había pasado, es histórico. Seguro que a Jim Carrey lo han doblado más de un actor de doblaje en Latinoamérica, también en España ha pasado muy pocas veces, casi siempre el 99% de veces ha sido el mismo, pero yo no me imagino que si de repente cambiaran el actor de doblaje habría gente enfadada pero no me imagino llenar Twitter de lo que está ocurriendo con Universal. Ni lo imagino en Latinoamérica, ni lo imagino en Norteamérica, ni lo imagino en Centroamérica, ni lo imagino en España, ni en Europa. Y lo bueno de esto es que finalmente se van a reducir más oportunidades también porque a lo mejor también ahora con Mario Bros esa es la voz pero eventualmente la voz es que haya más gente involucrada en el proceso haya más voces porque ahora a Onix le encanta el dob básicamente y eso yo lo sé yo soy más de eso. Yo veo dob, yo veo dob. Yo aprendí japonés y yo trato de entenderlo si puedo en japonés aunque no sepa hablarlo bien pero a Onix le gusta entonces el dob y lo reta y verifica sus diferentes partes creativas y las expone que son gente que tiene un diferente gusto y va a haber diferentes necesidades y va a haber necesidad de gente que produzca diferente para esas diferentes Yo tengo un sentimiento encontrado porque cuando hablamos de lo que pasó Rubén está contando de Universal con las redes sociales yo soy la persona que le tengo muchos miedos a la retroalimentación de las redes sociales por ejemplo cuando primero yo siempre digo en las redes sociales no significa que la mayoría habla significa que un grupo alborota mucho más que otro esa es mi filosofía en todos los temas muchas veces las corporaciones no toman decisiones grandísimas en base a lo que la red social grita pero en mi opinión no representa la mayoría sino un grupo que alborota mucho más que otro y puede ocurrir mucho en que las redes sociales controlan o no controlan dictan a una compañía que dice tomar sobre todo un producto en doblaje por ejemplo redes sociales antes no existía la pelea que existe hoy en día sobre el doblaje español si es castellano si es de México si es de de Estados Unidos tal forma que hace poco vi un un twitter que se fue bastante viral que a mi me llenó la paciencia me explotó la paciencia en que era de México él decía paremos de estar llamando ya el doblaje latinoamericano el doblaje latinoamericano no existe el doblaje latinoamericano es de México el producto es de México y tenemos que tomar el producto nuestro debemos ser orgullosos de que somos de México y el doblaje latinoamericano no existe es de México se fue viral obviamente una controversia bastante grandísima no se gusta escuchar también la opinión de Mildred representando a México como directora del doblaje pero una red social de la misma forma que puede aportar algo bueno puede por accidente traer la realidad que no es no sé si me entienden sí y antes yo veía el doblaje español no me importaba de dónde era yo vi mucho castellano en mi juventud mi jolai en el por la bien castellano no me importó nada nunca me molestó los primeros ramas y medio no sé qué doblaje era me encantó son series que antes como no existían las redes sociales no importaban pero como hoy en día hay una pelea casi a la política es casi lo mismo pues la mayoría no representa si no representa quien grita más en las redes sociales ya es donde yo jalo un poquito la emergencia y bueno que la red social controle que diga algo pero a veces entiendo como que las compañías toman decisiones demasiado a la ligera sin hacer un estudio verdadero si es verdad que la gente no está gustando el doblaje del lugar si es que de verdad la realidad esa es mi opinión en respecto a las redes sociales entonces diría que pasa lo mismo usted de Rómulo y Rubén bueno yo te puedo decir que yo he pasado muchísimo por eso siendo de Miami la verdad no sé todavía que o sea no he formado una opinión una opinión fija pero si me he dado cuenta que hay mucho como se dice pushback yo me he dado cuenta y no solo en Miami yo he visto gente también criticar cuando es un doblaje hecho en Chile o un doblaje hecho en no sé Argentina Argentina si yo puedo admitir una cosa yo si reconozco que México ha sido como que los pioneros en esto son buenísimos eso yo no se no se los quito pero también tengo la opinión de que o sea otros países también pueden hacer un buen doblaje como se ha visto o sea en otros con otros doblajes no sé el Invincible creo que eso se hizo en El Salvador si mal no recuerdo y mucha gente criticaban yo vi eso se debería hacer en México igual no todavía estoy como tratando de absorber todo esto y procesarlo porque de una parte si entiendo o sea el mercado por decir las cosas como que de Disney y de Marvel yo no creo que se ha doblado en ningún otro país al menos no sé si me pueden orientar algo nuevo pero todo lo veo que viene sale de México así que siento que como que ese es el lugar de ir será por costumbre o será por la la historia pero si está saliendo otros doblajes de otros países también pero o sea yo he visto lo que tú de lo que tú hablas o sea mucha gente critica ese debate es delicado ¿sabes? y también con el tema del acento neutro hay unos que dicen ah eso no existe hay otros que dicen que sí existe es un tema bien bien profundo y complicado yo por mí siento que hay talento en todos los países y si se puede involucrar eso se siente más latinoamericano eso sería un doblaje latinoamericano no o sea siendo involucrando muchos países como sucedió por ejemplo con My Hero como sucedió con Akudama Drive o sea los protas eran de Chile México Los Ángeles Colombia creo que tenían ahí entonces no sé yo siento que con el transcurso de tiempo mientras va evolucionando las cosas creo que eso ya va a ser un tema sí está pasando poco a poco he visto la integración la diría no quiero decir aceptación pero la integración de aceptar doblaje que no solamente de un solo punto en el caso México que es aceptación de líder en las Américas pues poco a poco estoy viendo y por ejemplo hablando claro he visto mucha grabación de los podcast de los muchachos podcast de anime de doblaje especialmente que antes solamente era México solamente y si no entrevistaba quien de México eso era traición a la patria y hoy día pues ya he visto que se están abriendo invitando actores de voz que no son de México que me asombrieron wow al fin ya era hora que abrieran las puertas sí o sea por ejemplo Mauricio no sé si hablaste con él ya pero él de Puerto Rico y el man dobla bien o sea se maneja el acento neutro increíble hace poco se estrenó uno de los capítulos de My Hero donde uno de los personajes uno de los villanos es una chica de Uruguay imagínate ella me dice ni existe el doblaje aquí pero es buena estudió y es buena y pues salió bien entonces con el tiempo yo creo que esto va a ser ya algo en segundo plano esta conversación yo estoy de acuerdo en eso y de hecho yo soy de los que creo también que la innovación se alcanza muchas veces con la diversidad entre más ideas tú rejas a la mesa es donde realmente tú puedes innovar y mantener un mercado competitivo así que por naturaleza por llegar al vulcán pensando en la globalización aunque la energía muchas veces de la base de los fanáticos va en una línea eventualmente se va dirigiendo y se va ajustando pero es interesante ver como esa energía se plantea de tantas maneras para bien o para mal la gente del anime tiene mucha energía y se mete en los mercados y mete presión yo me recuerdo yo hice un experimento en twitter yo puse viva el doblaje latinoamericano y fue interesante el hilo mucha gente sí mucha gente viva otra gente no vive el doblaje mexicano entonces pero me ha dado cuenta que era ya estaba nivelado y ahora un 50-50 así que vamos progresando y yo no hago mucho caso a esos puntos raros no regular porque la realidad es que si alborota mucho no representa mayoría exacto a lo que te iba a decir yo estoy de acuerdo contigo los que a veces los que critican son los que hacen más bulla porque una persona que le gusta un producto lo ve y ya sigue con su vida o sea no va a ser tan intenso decir esto hay algunos que sí pero la persona normal que consume anime el doblaje si le gusta el producto simplemente me gustó y sigue con su vida pero a veces el que no le gusta y que se pone un poquito extremo son los que empiezan a hacer bulla pues de hecho en esa bulla y tenemos el ejemplo los canales que tenemos manejado de youtube tú ves que es bueno en los comentarios seguirlo pero los números de cuánta gente lo ves son los números exacto es diferente Rubén tiene un experimento que no sé si tú podrás subir eso algún día a youtube me encantaría que pudieras hacerlo en el cual él lo compartió conmigo que era una escena de Your Name y fueron tres actores de nacionalidades diferentes con todo el respeto a la doblaje a quien hizo ya el doblaje en español que no estoy con mi intención de ofender a nadie pero fue tan interesante ver esa mezcla de tres nacionalidades doblando esa escena y le dije Rubén Rubén tú tienes que subir esto con un día no sé si se va a subir a youtube pero deberías tratar de subirlo si es posible porque youtube sería interesante la verdad sí estaría guay sí dos cosas perdón que estaba súper atento a lo que estaba pasando y no quería olvidarme es súper interesante porque yo no sabía que estaba existía este debate en latinoamérica pero os vais a sorprender mucho cuando os diga que existe exactamente el mismo debate en España sí literalmente el mismo copiado y pegado el mismo exactamente el mismo está el doblaje de Madrid después el doblaje de Barcelona y después el doblaje del resto de comunidades autónomas de España desde el 2010 o una cosa así se empezó a hacer muchísimo más doblaje en otras comunidades que no eran las grandes por supuesto Disney HBO Marvel solo se dobla en Barcelona y Madrid es el mismo es el mismo caso que México por costumbre por tradición porque los clientes están en el territorio que históricamente tiene más historia y claro sería mentira y sería mentir decir que uno de los motivos por los que se fue a otros territorios era porque se abarataron los precios porque no había tanto trabajo irónicamente a pesar de que el primer del estudio de doblaje de España si no recuerdo mal ahora en el 28 se creó en Barcelona ahora mismo se cobra más en Madrid que en Barcelona a pesar de que el origen en realidad lo tendría Barcelona es una diferencia muy muy grande incluso entre Barcelona y ya con el resto de territorios lo digo porque este debate sobre todo en el anime casi en ningún otro aspecto se ve tanto como en el anime por lo mismo que estáis diciendo exactamente de que son los que más mueven y más hablan si ahora mismo si ahora mismo entráis en en algún capítulo de Spikes Family en castellano veréis que hay algún comentario y no uno solo que dirá bien que buen doblaje y hecho en Valencia os lo prometo wow y es por el mismo tema porque hay una persecución tremenda de incluso la gente muy muy fan del anime todavía es como ojalá se doble en Madrid ojalá se doble en Barcelona y lo entiendo soy también soy fan me encanta el doblaje de Madrid de Barcelona pero es como todavía se asocia que sí o sí siempre sin ningún atenuante va a ser mejor si no se dobla en un sitio que no sea Madrid o Barcelona y siempre va a ser mejor si se dobla allí solo por historia da igual cuánto nos quedemos afónicos cuánto me quede de noche cuántos foros me lea cuánto Twitter me lea para ver cómo se imaginarían las voces del castellano ahora que soy el director voy a leer a todos los fans que quisieran alguna vez haberse imaginado esto en castellano y voy a hacer una propuesta que se acople esto la gente no lo sabe pero yo lo hago o lo he hecho y da igual da igual la gran mayoría va a preferir lo de siempre o lo que se ha hecho históricamente y no van a mirar con objetividad real esto está hecho con cariño o joder como se han esforzado esto por un tema el otro tema era el de las redes sociales estoy absolutamente de acuerdo contigo Onix súper súper de acuerdo pero yo también distinguiría o sea me gustaría que lo que dice la puya de Twitter no marcara pero sí como tú bien has dicho que provocara algo en la empresa sobre levantar la sospecha de si tanta gente habla por algo será que no les creen ciegamente porque no tendría ningún sentido pero que dijeran madre mía si el 99% de comentarios en Mario Bros Universal España es no cambiéis el doblaje nos encanta este doblaje no queremos a tal 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 queremos a tal 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 porque son actores de doblaje profesionales igual es que algo está pasando y yo entiendo el enfado y es que literalmente es como si el tráiler lo hacen estas personas que además son hermanos el universo se ha juntado para que sea así de increíble pero después se estrenan cines con las voces de Piqué y Shakira uff Dios mío ha ocurrido ha ocurrido no me diga está ocurriendo en Puerto Rico ha ocurrido claro está ocurriendo o sea hubo una película que uno de los coprotagonistas era Iniesta o sea o sea una absoluta locura ya no te hablo de actores de cámara que no van a sonar doblaje porque no conocen la especificidad del trabajo vocal del doblaje y no va a funcionar ya te hablo de yo siempre digo la misma broma no tan en broma pero porque porque o sea de verdad no pasaría mucho peor si llamaran no lo sé a a Rómulo Bernal a jugar en la final del mundial no no en la selección de Estados Unidos yo voy pero pero no creéis que se liaría en plan que hace un actor de doblaje jugando claro porque no ocurre al revés porque no hay de verdad un no vamos a ver la película porque no está hecha por profesionales entonces yo me alegro muchísimo de que haya ocurrido esto en 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 Universal España y ojalá sirva para cerrar 100% el precedente de que de verdad un hijo de 3 años va a ver la película porque piqué dobla en la película que el niño le va a decir a su padre quiero ver la película porque piqué dobla en la película porque piqué dobla yo tengo una pregunta en cuestión a eso no sé si es porque por lo que estás diciendo Rubén parece que no es igual que aquí en Estados Unidos aquí en Estados Unidos cuando enseñan el trailer de una película lo que sea es porque básicamente ya la tienes y cogen clips de eso y toma aquí está el trailer pero como es que van a poner un actor de voz para el trailer y después boom los cambian para la película que no entienden como que no hace sentido porque cuando son películas tan tan grandes como The Sony The Warner de Universal cuando se hace el trailer cuando se dobla el trailer la película no está terminada todavía exacto eso suele pasar en Latinoamérica también claro entonces una cosa o sea lo que tú ves es que han respetado el casting del trailer pero muchas veces incluso sin famosos de por medio por disponibilidad hay que doblar el trailer mañana porque es que se estrena el lunes claro pero es que Luis Posada que dobla a Jim Carrey desde el 92 no está de vacaciones pues que lo doble cualquier otro y en la película ya lo llamaremos y eso es lo que ocurre yo me recuerdo cuando se estrenó el trailer de Mario Brothers yo tengo un discord y en la comunidad lo compartí mira escucha el doblaje español increíble y me dije no te cases con esas voces que muy probablemente las cambie y yo ¿qué? y ahí me lo explicaron todos oh my god sí porque aquí en Estados Unidos no pasa normalmente pero ¿por eso? ha aprendido que en Latinoamérica sí bro bueno yo diría que pasa más frecuente porque esa cultura de que vamos a recetar al actor de voz aún no existe tanto como está en Latinoamérica ahora en Japón son cosas diferentes posiblemente ocurra más frecuente lo que sabemos es que como no se habla mucho de la temática todavía y estás riéndome porque cuando mencionaste de que traigo a alguien no de actor de voz a la película en Puerto Rico está pasando ahora mismo ahora mismo en Puerto Rico se le dice in nombre y me alegro me alegro que Puerto Rico está haciendo su película aún produce sus películas y ahora mismo tienen su cine una película local hicieron y la película tienen que hacer todos los cines y que me perdonen si esto llega a las personas lo dudo que llegue pues si llegue que me perdonen pero la razón que la gente la está viendo es porque una de las actrices principales es ex actriz porno por más nada no busquen por más nada la gente está viendo la película y tú dan el anuncio fulana ahí está y todo el mundo ah porque entonces ella está tratando de salir y le digo mira eso está en el pasado porque después me vas a decir qué película porque yo no tengo no sé ni sabía nada he visto llevo como tres semanas en los pocas de Puerto Rico escuchando esto bueno la película se llama no, no sé la película no sé los nombres pero ahí ponlo en el chat no lo digo después pero literalmente ya en tres semanas con la promoción eso me da pena porque la actriz ella va diciendo siempre mira eso está en el pasado yo quiero ser actriz de película pero la gente la está viendo la trajeron a ella que todo el mundo dijo fulana que era actriz de la industria por no se engaño que yo crecí viéndolas ella vamos a verla y es como que ah eso pasa pasa que el que se está riendo Rubén cuando están mencionando que traen aquí no de doblaje una estrella que no es una persona que estrella visual no adiós para jalar pues sí yo estoy de este y lo que está ocurriendo ahora mismo en Puerto Rico y eso para ayudar en el mercadeo pero más allá de eso se ve la diferencia en latinoamérica o sea ojalá perdón no quiero condicionar la respuesta os suena os suena os suena el cantante Melendi no ¿qué Melendi? ¿cómo fue? tranquilo es un cantante de España vale un cantante o sea nada más y dobló al villano de cómo entrenar a tus dragones se hizo viral en Twitter ¿por qué? ¿por lo bueno o por lo malo? ya lo reconozco ya lo reconozco no he escuchado la música pero sí sé quién es no se le entendía uy o sea si podéis poner doblaje a Melendi os espera una tarde espléndida de muchas risas Bad Bunny en Bullet Train yo no le entendí un caray yo siempre no tengo Bad Bunny pero cuando apareció es verdad ¿qué fue? ¿qué fue? no se lo entiende tengo que admitir que me gustó mucho el rol de muertos pero anyway eso fuera el tema oye lo que ha dicho Rubén Rubén Romulo Ionix en cuestión de el poder entrar a la industria del doblaje en el país es que son más pequeños tratando también de entrar tratando de darle algo diferente para innovar y todo eso si nos vamos ya al individual a la persona como Romulo mencionó pues ya en Magira Academia hay alguien de Puerto Rico cuando hemos hablado ya varias veces que en Puerto Rico la industria del doblaje no existe punto no hay antes había una y no hay más nada entonces también mencionó que había una de Uruguay y ella también dijo que eso no existe en Uruguay ¿cuán accesible cuán fácil es una persona es una persona que no tiene ningún background prácticamente en ningún trasfondo de doblaje poder entrar o si tienen que por obligación tener que ir a ciertas a escuelas o si hay unas escuelas mejores que otras para ayudarte a entrar a esa industria o sea ¿cuán fácil sería alguien poder entrar a esa industria? bueno al menos como en mi experiencia que yo tengo bastante experiencia trabajando con talentos relativamente nuevos en la industria yo tengo la filosofía de que si yo te escucho y haces un buen trabajo yo no trato de basearme mucho en tu currículo a ver ¿qué has hecho? tienes años de estudio o sea esto como que es de segundo plano y lo digo delicadamente porque también o sea es bueno saber eso pero si alguien entra y me lee el guión y me le da la interpretación que yo quiero pues adelante lo que ocurrió básicamente con Mauricio Mauricio él tiene experiencia en teatro y todo eso así que él le echó doblaje así que con él fluyó perfecto en cambio con mi amiga en Uruguay ella tiene mucho ella es cantante sabe conoce tiene una sensibilidad increíble creo que ha hecho teatro no ha hecho casi nada de doblaje creo que nada pero igual hizo un buen trabajo y empecé con roles pequeños pues para medir y pues terminó increíble entonces ya como que estoy en un plano de que o sea no es necesario que tengas un estudio profundo si o sea definitivamente ayuda y te hace un poquito más atractivo pero al fin del día lo que me importa es lo que tú me vas a reproducir detrás del micrófono y puedes hacer lo que te pide y de acuerdo a eso o sea con tal que me mandes un demo o algo así y me suena medio bien y yo creo que me sirve para esto ahí te hago una prueba y si fluye fluye o sea así es como yo lo veo yo literalmente igual que Romulo exactamente igual no o sea me llegan casi semanalmente personas que hacen fanbook porque yo empecé haciendo fanbook por instagram obviamente el 100% de las personas siempre es por anime siempre me encanta el doblaje que hiciste en x y me encantaría poder colaborar tal sé que has dirigido no sé cuántos a ver si pudieras escucharme si me puedes dar algún consejo dónde crees que podría estudiar bla 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 pero copy paste exacto sí literalmente eso entonces siempre les digo lo mismo claro pásamelo no hay ningún problema y la verdad es que yo segurísimo que igual que Romulo yo soy muy exigente y lo igual de exigente que soy conmigo lo soy con los demás entonces yo sé que eso puede sonar a dificultad lo es pero si yo honestamente veo una demo y veo que todo lo que oigo me gusta y veo un potencial increíble o sea yo no necesitaría para nada obligarle a que me demostrara que ha estado un año estudiando en una escuela que yo le he dicho que tenga que estudiar para nada si no fuera necesario no hay ningún problema ¿cuál es la cuestión? yo siempre les digo aunque yo te convocara apúntate a una escuela siempre siempre porque si trabajas conmigo vas a poder hacer lo que yo te pida pero no es lo que te pida cualquier director lo que tienes que poder hacer es hacer es lo que te pida cualquier director y para poder hacer eso necesitas saber dónde están todos tus botones a nivel técnica vocal a nivel interpretativo que yo te diga llora de rabia y tú sepas cómo conectar llorar de rabia no llorar en general llorar de rabia no llorar de rabia porque has perdido un hijo no llorar de rabia porque te está venciendo en la batalla es que son emociones distintas total entonces para mí por ejemplo tener una formación actoral previa da muchísimos muchísimos no puntos pero facilidades a la hora de estudiar la especificidad del doblaje entonces es mucho más probable que necesites muchísimo menos tiempo de formación que conozcas qué es la técnica vocal cómo es la colocación cuál es la energía cómo es la vocalización y puedas ir conectando con digamos el estilo ¿no? en el sentido de que una persona que viene de arte dramático ya es cantante solo que canta lírico yo tengo que enseñarle cómo suena el pop y tiene que ser experto en pop pues un poco eso ¿no? cambiar el estilo a pesar de que somos cantantes profesionales todos entonces me pasa que muchas veces les digo estás súper bien quiero que estás para poder trabajar y hacer takes pequeños hacer roles muy pequeñitos y tal vente te hago una prueba pero te aconsejo que te apuntes porque esto es una gran movida cuando tú eres profesor de una escuela que ya no lo soy pero cuando lo he sido es ¿por qué tú que eres una persona externa que lo haces igual de bien que este alumno mío que lleva dos años estudiando y estáis en el mismo nivel ¿por qué te mereces más la oportunidad que él? si él lleva dos años estudiando entonces es como apúntate y aprende las especificidades para en un mes estar por encima todavía de como estabas tú hace la semana antes de escribirme y será mucho más fácil que tengas oportunidades en el estudio donde yo trabajo y en cualquier otro estudio entonces siempre lo aconsejo y la mejor escuela siempre es la que tiene profesores en activo si los profesores que te dan clase no trabajan sospecha 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 no yo en el 91 ¿por qué no trabaja? ¿por qué no le llaman? claro sospecha la el doblaje online no se puede enseñar es mentira no existe una bolsa de actores de doblaje creo que en ningún sitio del mundo creo que no miento si digo que en Estados Unidos ni en México no existe una bolsa de actores tú estudias en la escuela y entrarás en la cantera de actores que es la cantera de actores si te conoce el director te llamará y si no te conoce no te va a llamar si no te conoce no te llama exacto no no porque si tú estudias en esta escuela en esta academia entrarás no en la bolsa de actores de no sé qué para doblar los animes que más te gustan o el director te conoce y ha trabajado contigo y da el visto bueno o tú no trabajas en ningún naturale entonces me gustaría alertar a la sensibilidad de no caer en estas cosas y por supuesto te consigo ya extra plus si la escuela donde te apuntas además es estudio es probable que empieces a doblar antes es verdad es muy subjetivo esto y como dice Rubén o sea yo te puedo pedir algo y haces todo exactamente como a mí me gusta pero ahora a lo mejor trabajas con Rubén y él te pide otras cosas y otras cosas y otras cosas y tú estás muy acostumbrado a lo que yo te pido y o sea lo que yo te pido no es como que streamline que es lo que todo el director te va a pedir entonces efectivamente lo que dice Rubén o sea si te encuentras un trabajo perfecto pero igual estudia porque eso te ayuda a apoyar y como dice Rubén encontrar todos los botones y saber cómo dominar más tus matices oye nada de vos yo cambié el tema para ir terminando con unos temas que más alegres que también queremos hablar una de las victorias que entiendo yo que fue para español castellano fue en la película One Piece Red digo una victoria grandísima porque yo no recuerdo la última vez que yo vi canciones de animes dobladas he visto yo creo que los temas que yo vi en español tú dices en español cualquier lenguaje cualquier lenguaje ahora lo voy a buscar lo voy a buscar en este momento ok perdón si quieres tener razón tenemos Bell que fue que es un misterio para mí cómo lograron hacer ese doblaje en todos los lenguajes pero en español lo último de mis recuerdos fue Pokémon y Dragon Ball Z doblada en español en inglés que ahora mencionamos Bell la película que salió hace dos años que es bellísima ese anime es increíble traída por Sentai Film que a las Américas en nombre de la otra compañía que tenía una importación y esa compañía ellos doblaron es algo sarcástico porque las canciones creo que les pertenecía a Sony pero las doblaron todas las canciones inglés, japonés español español no estoy seguro francés todo Redfield me dio la sorpresa gigantesca cuando Mirei fue Mirei Mirei publica un post que es un honor ser la voz de las canciones y yo me encontré y yo dije yo leí mal y yo no puedo decir cuando busco yo rápido contacté Rubén dime que esto si es cierto o estoy viendo mal y dice no es cierto que estás viendo por primera vez veo en tantos años doblajes de canciones ¿cómo rayos usted entiende que esto ocurre pero esto es bien técnica esta pregunta Rubén tengo teorías por eso el gato mío está afuera hasta el gato hasta el gato el mundo entero el mundo entero quítame que me quitan el video hay trocitos en twitter mire no solo se encargó de es que esto es lo que os va a volar la cabeza no solo se dobló en castellano se dobló en catalán sí ahí dice One Piece español y catalán eso es loco y además la actriz de doblaje el reparto se conservó para Uta la actriz de doblaje de diálogos y la cantante que es mire se conservó en castellano y en catalán el resto del reparto no porque el reparto históricamente de One Piece se doblaba en Madrid entonces se conservó ese reparto del 2003 y obviamente el catalán se dobló en Barcelona con el reparto del anime de cuando se hacía en Barcelona en catalán en la televisión de dibujos de Cataluña que es lo que os dije que además ahora estaban haciendo nuevas licencias en catalán han anunciado nuevas licencias en fin bastante tocho todo lo que está ocurriendo en ese tema pues no solo se encargo de ponerle voces sino que también adaptó las canciones al castellano y al catalán la letra me parece muchísimo trabajo y muy bien hecho intuyo es que no sé qué respuesta decirte yo intuyo que pudo combinar todo para que Japón aceptara yo supongo que Japón lo preferiría porque también se dobló se dobló en italiano se dobló en portugués se doblaron en prácticamente todos los idiomas entonces yo imagino que fue un requerimiento de 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 Japón la encargada fue Selecta Visión otra vez y yo creo que Selecta Visión lo pudo hacer muy bien porque creo que quizá haría mira tenemos un reparto que la protagonista la va a hacer igual en los dos idiomas podemos aprovechando que se va a hacer porque probablemente para el catalán tuvieran subvención del estado porque lo lo del catalán tiene tiene parte de pagado por todos los catalanes entonces una parte no sería de empresa privada sino que sería pública entonces yo creo que a lo mejor no lo sé a lo mejor sería como ya va a hacer el trabajo en catalán porque tenemos parte de la subvención si te parece bien y vamos a respetar las voces vas a tener la misma actriz mira su demo o míralo como canta valóralo y lo vas a tener en castellano y la gente le va a encantar igual fue eso igual fue que Japón lo puso súper fácil y dijo no no pues lo queremos doblado pues tenemos la persona perfecta no no te solo puedo suponer no tengo la respuesta pero Corriam ustedes son también parte de la mente musical el problema más grande con los doblajes de openings y endings o canciones de anime entiendo que esta es la licencia que hace unos años atrás las empresas las casas productoras de anime en Japón en vez de estar creando la canción ellos mismos y tener su posesión los derechos de adoptores ellos mismos decidieron contratar bandas o personajes artistas bajo el acuerdo de que tú me cantas la canción de Demon Slayer como Lisa que Lisa es popular en todos lugares pero cántamela hazme la canción yo adapto la animación pero la canción es tuya es cierto o es falso ese statement supongo es que no creo que no es importante es es compatible con la otra opción o sea también el opening habla de un tema general no habla de una trama es lo que te iba a decir yo siento que no habla de una acción sí que yo tenía un entendimiento que era una canción que era parte de la banda del currículo de la banda y simplemente ellos ah quiero esta canción es lo que pienso yo ahora no sé claro porque muchas de estas canciones cuando aquellos que subimos contenido de youtube o redes sociales si subimos una canción ahora mismo cojo posiblemente está de red si yo la subo a youtube me va a tirar un copyright y obviamente te dices hey estás subiendo contenido estás pirateando contenido copyright dice quién es el dueño y te dice quién es el dueño exacto bueno y esa otra cosa te dice no te dice quién es el dueño te dice quién representa al dueño porque eso eso es un tema aparte youtube tiene un monopolio asquerosísimo en el que romulo usaremos nosotros tres cantos hacemos una canción aquí brutal y nos pegamos a los bad bonnie o a los cualquier artista grande que no sea bad bonnie entonces nos viene alguien de youtube aunque no sea nuestra canción de youtube y alguien nos va a dar cuenta que decirnos hey romulo rubén onix te encanta esa canción yo te si tú me pagas yo voy a representar tus derechos en youtube por lo tanto no me permite que nadie más la suba que eso es un monopolio aparte es complicadísimo y todavía los streamers nos peleamos nos mamamos el bufeta con youtube porque en verdad no representa ningún derecho simplemente representa el derecho el que paga con esa temática entiendo que lo que paró el dublaje de canciones de anime fue que los derechos de las canciones les pertenecían a individuos a bandas entonces pues si tú acá en latinoamérica o españa o en inglés querías doblarla para el anime era muy costoso te puedo te puedo contestar esta pregunta porque no tiene ningún derecho sobre las canciones 100% seguro tendrá derecho de tendrá porcentaje en la reproducción le habrán pagado por hacerlo y tendrá un porcentaje por poner un ejemplo de algo que sí que sé es el mismo mismo caso que que una canción de de live action de Aladdín Speechless ok vale obviamente la cantante en castellano o en latinoamericano de 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 Speechless tiene su su sueldo de haberla cantado probablemente un porcentaje de las reproducciones que tiene en Spotify YouTube bla 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 quizá durante un cierto límite de tiempo como un año año y medio dos años lo que dura la promo de la canción y aparte de eso tendrán los derechos de misión que tiene la película en su reproducción aparte de las canciones y ya está pero la canción es propiedad de Disney y los derechos de explotación son de Disney ¿por qué? porque ¿os imagináis que tuvieran que pedirle permiso a Mire cada vez que tienen que publicar una canción? no ocurre Mire no tiene ninguna potestad sobre decidir qué se hace con esa canción porque esos derechos los cedió a la empresa y al dueño de la canción solo tiene unos derechos pues no sé como como un autor que tiene obviamente vende la idea le compras la idea pero luego los derechos de explotación de tu idea es de la distribuidora en este caso de un editorial entonces le contactan oye no te pedimos permiso te informamos de que vamos a hacer otra nueva edición la cuarta edición de tu libro y te pasaremos el porcentaje que te corresponda pero no le están preguntando ¿te parece bien? ¿te parece que bien que lo vendamos a México? no, no, no yo te he cedido los derechos para que tú comercialices mi voz o mi letra o mis historias de la mejor forma no sé no soy empresario pero son mis deducciones de llevar no, claro y yo honestamente personalmente yo tengo mi esperanza en que esto que ocurrió con MIRES que sea el despertar empezar y doblar canciones porque antes se valorizaba mucho de momento no sé la industria pensó que no era necesario doblar el significado pero entiendo que hoy día se ve que hay un empuje bastante fuerte de la comunidad de anime sobre todo cuando vemos tanto fans cantantes y cantantes a un calibre altísimo y estos no son artistas de álbumes reconocidos son jóvenes que se dedican a doblar canciones de anime y las pegan se pegan es que es complicado porque lo pienso y dices no es lo mismo doblar UTA en One Piece Film Red que doblar entera la banda sonora de Your Name porque claro porque uno suerte buscando un cantante que cante eso y dos me ofrezco dos tiene sentido que te iba a sacar porque parte de la esencia de la historia de Your Name es haber seleccionado esa banda para que te hagas esas canciones con ese sonido con ese timbre en el cantante para que te produzcan las emociones es complicado es complicado porque forma parte es como cambiar el etalonaje final de la película sé que va en contra del propio doblaje lo que estoy diciendo pero es que creo que hay que entender que se tiene que doblar y que no y yo no sé no tengo la respuesta tengo la pregunta no sé si tiene sentido doblar esa banda sonora no sé si todas las bandas sonoras tienen sentido doblarlas y tiene ese Road Wimp Kiara el nombre de la banda de Your Name What I'm With You Road Wimps y ellos llegaron a doblar en inglés Kiara no recuerdo ellos mismos creo que cantieron en inglés canciones de ellos mismos en inglés ellos tienen ellos mismos claro exacto de ellos mismos pero eso fue diferente porque eso fue que el director de Your Name Makoto Shinkai lo que hizo fue contactarlos a ellos porque habían ellos habían trabajado previamente con ellos mismos entonces les gustó tanto que dijo ok para ver esta próxima película pues te cogemos de nuevo queremos que como que aquí tienes el libreto darnos unas cuantas canciones pero entonces ellos hacen la canción y ellos mismos doblaron una o dos canciones nada más no las doblaron todas porque una de las canciones favoritas mías nunca la doblaron ellos mismos y fue como que pero pero es porque sigue siendo producto de ellos no yo iba a decir yo un comentario nomás yo como músico me encantaría tener el acceso de doblar todas las canciones de todos los animes o sea no yo pero en general pero bueno eso ya es otro tema ya difícil yo veo Spakes Family en castellano y digo ojalá por eso hago los covers es para buscar consuelo de esa forma oye y que la gente no entiende la importancia de la canción de doblar la canción porque rara aquellos que pueden ver subs como Eddy yo sigo el meme que parece la chica los subs acá y los pechos acá distraídos yo no puedo ver subs y la imagen me pierdo no entiendo la esencia de lo que está ocurriendo y muchas veces estas canciones el mensaje que está ocurriendo en el momento son bien importantes y tú escuchas en japonés y tú estuve bufiada que estuvo linda pero cuando tú ves la letra tú haces anda pal carajo lo que está tirando es fuerte yo creo que ahí sería un cuestión de tiempo porque como tú dijiste antes doblaban todo absolutamente todo incluyendo las canciones por eso tienes Pokémon y todos los que has mencionado que siempre tenían el anime doblado y las canciones dobladas pararon por X o Y razón pararon y al igual que el anime ahora lo tenemos en tantos idiomas doblados porque ¿por qué? la pregunta es ¿por qué? porque tuvieron muchos fan dubs que entonces dijeron ok pues la gente de verdad quiere o necesita o sea que esto esté dubbed y que simplemente se queden sub yo diría que es cuestión de tiempo de esperar a que lleguen a ese nivel como que por fin digan ok la gente también está doblando las canciones y hay por montón que están doblando las canciones y vemos artistas como por ejemplo Amalie que es una de las que tú seguías mucho que está doblando las canciones y no solo eso las dobló y ahora está en unos papeles en un anime como que está también entrando a la industria entrando como fan dub y porque entonces como digo es cuestión de tiempo de que la industria en Japón o los que digan ok le den el visto bueno digan ok pues está bien vamos a entonces empezar a poder doblar las canciones siempre y cuando sea a su gusto yo ahí estoy pensando yo a lo mejor difiero un poco Kiara porque la diferencia en aquellos momentos que habían esos doblajes es que no había tanta cantidad de anime el anime ha crecido exponencialmente hay tanto ahora mismo produciéndose semestre me jamé pero todavía así que a lo mejor es más en cuáles de esos antes tenía más tiempo para ser un poco más selectivos entender el impacto de ese anime y ver cuánto esfuerzo adicional le iban a dar a ese anime ahora están apostando sobre la marcha como Red tenía una expectativa bien alta vamos a poner todo esto detrás de Red por ser Red porque realmente la calidad la queremos llevar más alta dado a que hay un impacto esperado alto y es un riesgo y están trabajando culturas de riesgo como cualquier otra compañía pero hay demasiadas opciones ahora mismo a nivel de anime y ponerse a trabajarlas todas es diferente claro eso abre la ventaja ahora a que toda persona que quiera hacer en YouTube esos videos y llevarlos y lo haga de los elementos legales correspondientes y los demás son de copyright por eso podría crecer de alguna forma yo te lo digo que no termine no no y el otro punto es elementos sinergísticos y aquí soy yo yo soy loco con los opening y los ending y es y mi razón de tratar de entender lo que dice es que yo genuinamente creo que por el diseño en Japón se ha tratado de que cuando hay un elemento visual en el opening tenga algún tipo de conexión con el elemento auditivo y eso lo lleva bien a la par y bien consistentemente en todos los openings tú ves los openings y tú ves las imágenes y dices wow esto realmente lo pensaron de esa manera y ese tipo de logística que es bastante complicada cuando uno se pone a pensar pues es parte de lo que también se tiene que considerar cuando se están haciendo estas traducciones estoy de acuerdo con eso pero a la misma vez yo diría ok One Piece Film Red la pudieron doblar Belle la pudieron doblar ok y esas canciones son bien importantes para la trama de la película es yo lo veo más como digo un cuestión de tiempo pero a la misma vez digo quién lo pega si son los animes grandes si tú me dices que ahora empieza Kimetsu no Yaiba a coger estas canciones de Lisa y a traducirlas y después tienes uno después tienes vamos a decir Attack on Titan que es otro grande después vamos a decir Big Hero Academia Big Hero Academia no Big Hero 6 lo confundí con Big Hero 6 y me dijo What es Big Hero Academia Big Hero Academia coge estos tres grandes y ellos deciden ok para la próxima vamos a tenerlo doblado también esto es como como Apple la tecnología pudo haber empezado hace tiempo pudo ya haber estado implementada pero no fue hasta que alguien prominente en la industria lo expone hace público que entonces la gente se acopla eso es lo que yo diría en cuestión de tiempo definitivamente tú traes otro elemento y el elemento es Kimetsu no Yaiba ahora mismo tuviste un interés brutal en capitalizar en películas cuando Kimetsu pegó y rompió el riesgo comparado con películas que estaban corriendo al momento dentro del COVID eso fue un paradigma brutal y yo entiendo que eso fue lo que nosotros anticipamos meses atrás la verdad que por eso fue que Disney entra y Disney coge bridge y mete el dinero y le mete caña sin ninguna duda y más aún hoy era fanaticada no lo pone por por su plataforma en Disney lo pone por Hulu para poder pasarle un censor que realmente hay un elemento de capitalismo también definitivo asociado pero yo entiendo que más van por riesgo pero definitivamente si alguien logra capitalizar en eso y la persona que capitaliza en eso tiene un buen momento puede ser un movimiento en esa vida oye vamos a terminar la idea que nos fuimos por ahí este tema sigue expandiéndose más muchachos en qué redes sociales lo pueden seguir bueno yo estoy como drumsdr el número 0 mz y yo más me manejo en Twitter Instagram y más que nada en Twitch pero sigo pues también estoy en TikTok estoy en Facebook pero esas tres donde me manejo más Twitter Twitch e Instagram de nuevo drums D de dedo R el número 0 mz lo mismo que Rómulo pero mi nombre completo porque soy una persona básica y claro siempre encuentro las redes sociales de ellos en la descripción abajo porque es más fácil un clic vaya a la descripción clic ahí y van a las páginas de ellos y para nosotros suscríbanse a las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram YouTube importante la campanita de suscribir es muy importante suscríbete dale por favor suscríbete y todas las redes sociales y nos veremos en el próximo episodio sayonara bye chau 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 Gracias.